Baby, caile, que yo quiero darte Sexo to' la noche y en mi cuarto devorarte Baby, dale, ven que quiero amarte Todita to' la noche y que la llama no se apague Baby, baby, caile, que yo quiero darte Sexo to' la noche y en mi cuarto devorarte Baby, dale, ven que quiero amarte Todita to' la noche y que la llama no se apague Baby, sé que quiere cachondear, vistear, loquear y fumar Y yo quiero también hacer algo muy similar Así que ya sabes, tu mamá ven caile Noche de sexo, el cuerpo lo sabe, traite las ganas pa' darte sin venos Traigo el alcohol, el ruido y hay hielos Que sé que te gusta, como lo hacemos Me besas, te beso y hacemos lo nuestro Lo hacemos recio, lo hacemos lento Como tú quieras, hacemos el proceso Dale perrita, dale princesa Como te gusta y te lo hago mi reina A veces mojados, calienta el motor La gente lo hace como lo hago yo Y la gente te besa como lo hago yo Lento, bien slow, empieza la acción Con chingo pasión, rebota el colchón Tú sabes qué rollo es su Kylie, mi amor Tú no más Kylie, que quiero amarte Hacerte las cosas que nadie más te hace Tú no más Kylie, tú no más Kylie Tú no más Kylie, tú no más Kylie, tú no más Kylie Baby, Kylie, que yo quiero darte Sexo to' la noche y en mi cuarto devorarte Baby, dale, ven que quiero amarte Todita to' la noche y que la llama no se apague Baby, 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 Kylie, que yo quiero darte Sexo to' la noche y en mi cuarto devorarte Baby, dale, ven que quiero amarte Todita to' la noche y que la llama no se apague Que siga la lumbre al cien Mami, ven acá, bebé Que te quiero yo comer Es hasta lo que no te hace el Baby, de la cabeza a los pies Tú te miras bien buena Estás como pa' darte amor Y darte toda mi quincena Qué muñeca tan perfecta Como pa'l hijo de apá Si ese loco te descuida Aquí te vas a quedar Qué muñeca tan perfecta En mi vida voy a topar Qué princesa tan hermosa Hoy te quiero devorar Y es que tú, la neta, estás bien rica Linda, mamacita, estás bien uff Yo no sé qué comes Yo no sé qué haces But you got me saying uff Baby, Kylie, que yo quiero darte Sexo to' la noche y en mi cuarto devorarte Baby, dale, ven que quiero amarte Todita to' la noche y que la llama no se apague Baby, baby, Kylie, que yo quiero darte Sexo to' la noche y en mi cuarto devorarte Baby, dale, ven que quiero amarte Todita to' la noche y que la llama no se apague No se apague Baby, dale, ven que quiero amarte To' la noche y que la llama no se apague Gracias por ver el video